En este vídeo te hablaré de lo mejor que he encontrado hoy en LinkedIn a través de mi muro, mi scroll de las páginas y la conclusión que voy a sacar de todo esto es que te voy a demostrar cómo la confianza con tu jefe y el compromiso con el trabajo te van a ayudar a follar más. Sí, señor. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos a ver qué es lo que hemos encontrado hoy en LinkedIn y lo vamos a hilar todo. Lo primero de todo es Encarna Teruel. Tengo que nombrar a Encarna Teruel. ¿Qué tal, Encarna? Me alegra tenerte aquí. No podía ser de otra manera. Encarna publica esto, ¿vale? El miedo a hablar con los jefes, ¿no? En ocasiones he oído hablar a los empleados acerca del miedo a conversar con su jefe, jefa. Visto así, piensas, no será para tanto, pero luego, conforme pasa el tiempo, conoces a su superior con pruebas por qué lo decían, ¿no? De hecho, hay un estudio realizado por Bedoya y García titulado Efecto del miedo en los trabajadores y la organización que demuestra cómo el 70% prefiere no hablar con sus superiores por temor a represalias, por lo que transmiten sus opiniones en espacios informales. Es decir, este estudio pone de manifiesto que en muchas empresas existe un problema de comunicación entre jefe y empleados, pero yo iría un poco más allá. Más que un problema de comunicación, es un problema de confianza. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Encarna. Tanto es así que, bueno, aquí tenéis mi reacción, ¿vale? La responsabilidad de crear, esto es lo que le contesto yo, la responsabilidad de crear un entorno de seguridad y confianza es de los jefes, sin lugar a duda. Pero a veces esa confianza no se percibe igual por los empleados. A veces en exceso. El caso rubial es ir ir muy lejos de tomarse tanta confianza. Y otras, tal vez insuficiente. No es fácil encontrar el punto intermedio para todos. Es como el café, ¿vale? El café para todos, por así decirlo, ¿no? De hecho, ese café para todos no suele resultar de agrado y satisfacción para todos. Algunos lo quieren más largo, más corto, cortado, sin azúcar, con sacarina, azúcar moreno, dos gotas de leche, pero no mucho más, en vaso, taza, en copa con un cubito de hielo... Además, todo puede ser objeto de revisión a la postre conforme una situación o circunstancia cambie y las personas responden y revisen su versión de los hechos. La confianza es algo tan volátil, inestable y ambiguo que me atrevería a decir que el buca es básicamente liderar en entornos bucas. Es básicamente cuestión de confianza. Tener, generar y transmitir confianza. Muchas veces hasta los jefes pueden perderla o ser reticientes en darla. En otras ocasiones son los empleados. Recuerdo una vez, esto verdad que ha ocurrido, en una empresa en la que intervine que todos apuntaban al jefe como un ogro y él decía que la gente podía hablar con él cuando quisiera, que su puerta siempre estaba abierta. Pero claro, su actitud terca en cada inicio de conversación y los diez metros que había que recorrer para cruzar la sala y llegar a su silla y a su mesa le hacía inalcanzable e incómodo de abordar. Fíjate, ¿no? Es una cuestión, una reflexión sobre la confianza, lo importante que es la confianza, desde luego. Me ha encantado poder intercambiar opiniones y crear estas conclusiones contigo, Encarna. Tenemos también después a Mariluz Pomares Soler, Mariluz, que publica esto hoy. Hoy me he despertado viendo esto en LinkedIn, prácticamente. Lo primero que hice al abrir LinkedIn, no al despertarme, pues, ¿sabías que el 70% aproximadamente de los trabajadores a nivel mundial no se sienten comprometidos o están descontentos con su trabajo? Mi reacción. Aquí la tenemos. Me pregunto, ¿eso es bueno o malo? Primero. Seguro que hay también estudios que dicen que X porción de la población no es fiel a su pareja, o incluso un porcentaje similar. Me encantaría conocer qué entiende Gallup por compromiso. Primero, porque no me queda muy claro. Tengo entendido que por compromiso se entiende, respecto a responsabilidad, a diferencia de la responsabilidad, una fidelidad o vinculación emocional. No sabría si calificar esa vinculación emocional incluso de interdependencia, pero, desde luego, que si es así, hay un riesgo evidente de desarrollar relaciones dependientes en los lugares de trabajo. Me pregunto hasta qué punto eso es bueno o incluso saludable que en las empresas se entienda valioso perseguir el compromiso del empleado. Más aún, si tratamos de perseguir en las relaciones profesionales, algo que incluso a día de hoy es muy difícil de obtener incluso en las relaciones íntimas, esa fidelidad de la que hablo, que seguro que hay estudios que dicen que un X por cien, incluso un similar, un 70, un 50, un 60 de la población es infiel. Entonces, hago lanzo a esta pregunta. ¿No estaremos desenfocados persiguiendo quimeras? ¿No será esto un reducto de romanticismo aplicado al mundo laboral, eso de buscar el compromiso de las personas? Mariluz me agradece las aportaciones, me da su punto de vista. Muy bien, Mariluz me contesta diciendo, gracias por tu gran reflexión. Por mi parte, no me gustaría estar en una compañía con colaboradores que no cumplen con los compromisos adquiridos. Compromiso bidireccional o de equipo es fundamental para conseguir los objetivos. Yo le digo, vale, bien, estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que no sabría si considerar eso simple y llanamente responsabilidad o llamarlo compromiso. Aquí estamos hablando del significado del término compromiso. Ahora que caigo, asocio todo esto a cuando se confunde motivación con fuerza de voluntad. Parece que las empresas buscan motivar a las personas. Motivar a las personas significa darles motivos para que hagan las cosas. Pero, tal vez, no se encarguen de seleccionar y cultivar en las personas la fuerza de voluntad. Y de poco sirve, a fin de cuentas, dar motivos, es decir, motivar a la gente que tal vez no tenga tanta fuerza de voluntad. Tal vez la base sea tener gente responsable y a partir de ahí desarrollar un vínculo que le lleve al compromiso, al igual que tener personas con fuerza de voluntad, que a las que después darles motivos para poder actuar y poner en marcha esa fuerza de voluntad. Y luego le pregunto qué opina y luego tengo aquí la respuesta. Realmente una gran conversación. Mariluz siempre una gran conversadora. La verdad que muy bien, muy contento de haber reflexionado sobre estos aspectos. Pasamos a otro elemento, que es este vídeo de Marc Vidal. Vamos a ver si lo puedo poner de partida. Que enseña cómo desde el 1960 China e India van creciendo y es espectacular el crecimiento que están teniendo, que han tenido y están teniendo estas naciones. Resulta prácticamente evidente la hegemonía que pueden tener a nivel mundial. Fíjate qué curva exponencial de crecimiento a partir del 2002, cómo tiran para arriba, sobre todo China, que está en rojo. Dice, esto es muy bien. Fíjate qué crecimiento, qué empuje. Esto es difícil que vaya para abajo. Esto irá subiendo, subiendo, subiendo. Y aquí se me ocurrió preguntarme, ¿esto con respecto a Estados Unidos? ¿Dónde se ubica? Porque me falta el término de Estados Unidos, porque, bueno, al tener Estados Unidos podemos ver la diferencia con algo más próximo a nuestra cultura. Y cómo estas culturas están empujando tanto, ¿no? Están convirtiéndose en el primer mundo. Y, bueno, Marc Vidal, siempre muy avispado, publica este vídeo, que es básicamente lo mismo con otros países. Desde el 1960, veis que al principio de todo, Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial, estaba por delante de todas las demás naciones. En el 80, fíjate el gap que había con Japón, que era la segunda, y con Alemania, que era la tercera. Francia, Reino Unido, Italia. Italia que se posiciona cuarta en el 1987. Pero a partir de aquí, China prácticamente no existe. Bueno, sí, China está aquí subiendo, subiendo. Revolución cultural, 89, 97. China sigue ahí detrás de Italia. En el 2000, supera Italia. Por otro lado, veis a India, Brasil que va subiendo, e India también. Y aquí, China se pone detrás de Japón. Y a partir del 2010, el crecimiento de China es brutal. Fíjate. Fíjate cómo China va comiéndole la galleta, poquito a poco, a Estados Unidos. Y claro, esto me hace reflexionar acerca de... ¿Hasta qué punto, no? Nuestra sociedad, a nivel de valores, de principio, de cómo nos regimos, está entrando en decadencia si hay otra que está empujando tanto. 2030 está previsto esto, ¿vale? Está previsto que China ya supere a Estados Unidos. Creo que era así, ¿no? 2030 está prácticamente igualado. China está por delante. España se ubica al fondo. Y Italia está aquí. Interesante, muy interesante estos gráficos que dan una visión de cómo está cambiando la sociedad. Y para finalizar, me encuentro con este vídeo de Idris Akinlavi, un contacto de segundo nivel, compartido por Thierry Awetimbi, que además me ha llegado por Alejandra López Cano, que le había dado like a esto, porque si no, no lo hubiera visto, porque el único contacto que tengo, estos son segundo y tercer nivel, el contacto de enlace es Alejandra, ¿no? Y este es el vídeo. Es muy curioso la diferencia entre... trabajar en una oficina y trabajar... en casa, en teletrabajo. No te pierdas la conclusión mía. Hacer colas, ¿eh? Ahí te estás viendo la serie todavía en la cama, la ocho y cuarto. Corre, te afanas. Tranquilamente sigue en la cama, te está haciendo el desayuno y el otro está en el ascensor. Y los dos, a la vez, se sientan a una a trabajar y otra a teletrabajar, posiblemente para hacer lo mismo, ¿no? Conclusiones de esto, mi reflexión. Digo, no sé, no sé. Soy un gran defensor del smart working, pero también reconozco que en el primer caso tal vez acabe el día y la persona que está en la oficina conozca a alguien y folle. Y que en el segundo tal vez acabará viendo Pornhub. Bueno, esta es mi conclusión y fíjate cómo hemos basculado, ¿no? Desde lo importante que es la confianza, el compromiso y cómo al final, si te esfuerzas para tener relaciones de confianza con tu jefe y estar comprometido con tus compañeros, tendrán muchas más ganas de ir a trabajar en lugar de teletrabajar y, yendo a trabajar, en lugar de teletrabajar, posiblemente acabes follando más que viendo porno desde tu casa después del teletrabajo. Con esto de todo, si te ha gustado el vídeo, espero que le des al like. Si crees que puede ayudar o interesarle o que alguien se pueda reír con esto, que le des, lo compartas. Si quiere comentar algo, comenta en la caja de comentarios. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque todos los días van a salir estos vídeos sobre lo mejor que encuentro en LinkedIn y lo voy a hilar. Espero que te haya gustado y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.